Yo soy un pintor, nací en 1930 en la República de El Salvador, en San Salvador, en la Embajada de México, en un momento en que el general Calles ayudaba a la revolución de los santinistas en Centroamérica. Y mi padre era el encargado. Francisco de Icaza falleció el sábado pasado a los 84 años de edad. Fue considerado destacado miembro del movimiento llamado La Generación de la Ruptura. El artista se formó en la Escuela de Bellas Artes de Bruselas y por algún tiempo fue discípulo de Rufino Tamayo en Nueva York, acercamiento que lo llevó a dedicarse a la pintura. Miembro del Salón de la Plástica Mexicana y del Sistema Nacional de Creadores del Arte, el artista expuso su obra tanto en México como en el extranjero. Entre lo que destacan dos importantes exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno. La maravilla que tenemos para poder seguir viviendo en ella. Lo que yo pinto no es nada nuevo. Esto se ha pintado siempre. El mundo que yo propongo es el mundo que se ha propuesto siempre en el arte. En el arte no hay una modernidad. Esta es la gran mentira del arte moderno. En el arte no hay nada nuevo. No hay progreso en el arte.